... ...hay nombres en cualquier disciplina, hablamos de... ...yo por lo menos ahora me refiero a cualquier disciplina... ...puede ser deportiva, puede ser artística, puede ser literaria... ...puede ser lo que sea... ...que solamente con pronunciarlos... ...pues llevan una carga bastante grande de grandiosidad... ...y en el mundo de la danza... ...si dices Nacho Duato en España... ...pues ya sabes que estás hablando de uno de los grandes... ...y oye, tener aquí al lado sentado uno de los grandes... ...pues la verdad es que impone... ...no te impone un poco estar a mi lado, Nacho... Muchísimo, quiero que voy a salir corriendo... ...o salir bailando... ...muchísimas gracias por haber venido... ...y muchísimas gracias por haber venido... ...no solamente a este programa, sino también... ...por haber venido una vez más a España... ...con un montaje de La Bella Durmiente, ¿no? Sí, estoy muy contento de estar aquí otra vez... ...agradezco mucho al Real y a Joan Matavos... ¿Al Real Madrid? ¿Al Real Madrid no? Al Real Madrid no, que yo soy del Atlético... ...al Teatro Real... ...al Teatro Real, vale... ...de fútbol, la verdad es que no... ...no controla mucho... ...no controlo mucho, pero fuera... ...cuando gana España me... ...sí... ...me alegra... ...claro, hombre, claro... ...bueno, que estábamos hablando del Real... ...sí, no, agradezco mucho al Real... ...y a Joan Matavos que me ha llamado tan pronto... ...porque casi no había aterrizado en Berlín... ...ya me había llevado la invitación para venir a bailar... ...con La Bella Durmiente y con el Estatualet. ¿Te llaman para traer La Bella Durmiente... ...o eres tú el que dices voy pero traigo La Bella Durmiente? No, normalmente los directores de los teatros... ...ya tienen en mente que es lo que quieren enseñar de tu trabajo... ...La Bella es un ballet que hice en San Petersburgo hace tres años... ...es mi primer gran clásico... ...de modo que creo que es un... ...yo creo que... ...aparte de que La Bella, de cualquier cológrafo llena mucho... ...porque son titulos como La Bella, el Cascanueces... ...sí, claro, Lago de los Cisnes también... ...sí, Lago de los Cisnes... ...tos tipos de vales clásicos llenan y gustan mucho al público... ...pero aparte de eso hacemos otro programa... ...mixto... ...y tres coreografías... ...los días 4, 5 y 6 vais a representar La Bella Durmiente... ...el 7 cambiamos de programa... ...y el 8 y 9 bailamos Static Town... ...que es el primer ballet que he hecho para el Stats Ballet... ...luego White Darkness... ...que es un ballet que hice aquí por la Compañía Nacional... ...y un tercer ballet de un coreógrafo alemán que se llama Mario Goeke... ...sí, no vamos a decir el título aunque lo sabemos... ...lo parece que es larguísimo, es larguísimo... ...pero bueno, eso es danza contemporánea, no tiene nada que ver... ...y... ...así el público puede ver... ...ya me conocen haciendo vales contemporáneos... ...pero mi nueva faceta como... ...conógrafo clásico... ...clásico... ...sí, me... ...¿cómo te encuentras ahí, Augusto? ...bueno, empecé a hacerlo porque fue... ...me lo pidió... ...es como un encargo del director del Mihailovsky... ...que es donde yo dirigí... ...en San Petersburgo... ...en San Petersburgo... ...y bueno, me decidí a hacerla porque no ya que estudié en Rusia... ...¿cuánto tiempo estuviste ahí? ...tres años... ...los países comunistas o antiguos comunistas como Rusia, Cuba... ...siempre han tenido una buena escuela de danza, ¿no? ...porque tiene algo que ver, ¿por qué? ...por la disciplina, ¿por qué? ...porque se aburren, porque hace frío... ...y se tiene que ir en el teatro... ...bueno, fíjate que la escuela Vaganova tiene ya... ...este año celebraban el 300 año... ...300, habrá que cambiar a bailarines, claro... ...desde luego, pero fíjate, perdona... ...pero no ha cambiado de la forma de enseñar... ...es muy tradicional... ...hay como mil estudiantes en la escuela... ...son todos escogidos con una selectividad impresionante... ...es de las mejores escuelas del mundo... ...yo estuve trabajando con ellos estos tres años... ...y es remarcable ver la disciplina... ...y ver tantísimos bailarines... ...es por eso, es por la disciplina... ...sí, la disciplina y luego, bueno, está en la... ...fíjate que el ballet rus y el diaguileo, todo eso sale de ahí, ¿no? ...aquí en España es que cuando tú hablas de danza... ...es como hablar de marcianos... ...exactamente... ...claro, eso le quería preguntar... ...es que si no me te baza... ...si no me te baza es que está aquí al lado, venga, venga... ...es un problema de educación, de tradición, de formación... ...por qué en España no nos emociona... ...digo, a la gran mayoría, al gran público... ...pero cómo te va a emocionar si no hay tradición... ...si no se abona... ...no es que esté en contra de ti... ...pero se lo quiero preguntar a él... ...pero si tú no te dedicas a la danza... ...pero no, tú no has visto a mí bailar agarrado... ...no, por supuesto que... ...yo veo, en mi caso, yo te veo bailar a ti... ...y yo reconozco que no estoy formada... ...para entender el ballet... ...ni el contemporáneo, ni el clásico... ...y me emociono al ver vuestros cuerpos... ...me parecen de una perfección y una belleza tremenda... ...los movimientos... ...pero no llego a emocionarme... ...con lo que estáis haciendo... ...pero eso no es culpa nuestra, ¿eh? ...no, no, no, por eso pregunto, ¿por qué? ...no, no hay tradición de danza clásica en España... ...pero hay tradición de danza en general... ...yo, por ejemplo, adoro el folclore español... ...que es inmenso, como el ruso... ...y luego toda la escuela clásica española... ...de la escuela bolera y luego el flamenco... ...eso es impresionante... ...pero no solo eso... ...por todas las regiones de España... ...el folclore y la música folclórica es muy importante... ...oye, tú, cuando estabas aquí en el Nacional... ...también tienes algo que ver con la cantera, ¿no? ...con buscar la cantera en... ...a mí me da mucha pena que se haya perdido la Junior... ...la CND2 que le llamábamos... ...sí, a eso me refería... ...porque creo que es importante estar en contacto... ...con los jóvenes bailarines que son el futuro, ¿no? ...de la danza, al fin y al cabo... ...y de ahí salieron muchos bailarines... ...y también muchos corógrafos... ...porque lo que me permitía tener una compañía 2... ...era usar a mis bailarines de la 1... ...para que probasen corografía con la 2... ...y de ahí también salieron muchos corógrafos... ...de modo que, bueno, yo espero que la retomen... ...ahora en Berlín quiero hacer una Statsballet 2... ...porque además ver a la gente joven... ...tan inocente y que aprende tan rápido... ...te dar el 100%, te recuerda de cómo eras tú de joven... ...por qué empezaste a bailar con esas ganas... ...es muy bonito, para mí es una inyección de energía... ...estamos hablando de lo caro... ...que resulta ver espectáculos de danza aquí en España... ...pero imagino que también para un bailarín... ...para una familia que tiene un hijo o una hija... ...que quieren hacer ballet... ...también resultará caro... ...porque muchos tienen que marcharse... ...para formarse... ...si tienen condiciones y tal... ...puedes mandarlos al conservatorio... ...yo trabajo con los dos conservatorios aquí en Madrid... ...yo creo que son gratuitos, ¿no? ...no lo sé... ...que me perdones... ...pero no es como una escuela privada, ¿no? ...no, yo creo que hoy en día los puedes llevar... ...no es como llevarlos a equitación... ...no es así de pijo... ...bueno, en los pueblos en equitación es un burro... ...o al golf... ...si una persona tiene realmente... ...un chico tiene... ...condiciones... ...condiciones para ser un Nacho... ...un futuro Nacho Duato... ...¿tiene que salir de aquí? ¿Cómo que tiene que salir? ¿Puede formarse bien? ¿Puede estudiarse bien en España? Por supuesto que sí, aparte un buen profesor... ...el verdadero maestro... ...si viene un bailarín con condiciones... ...aunque sea le pagas tú... ...para que venga y le enseñes... ...hay grandes profesores como Víctor Ullate... ...como Carmen Roche... ...que seguro que pagarían a los bailarines... ...para enseñarles a bailar... ...si amas la danza, haces eso... ¿Qué haces para mantenerte así? ...porque ya no... ...no bailas tanto como bailabas hace 20 años... No estoy tan bien, doy el pego... ...porque estoy con... ...estoy vestido... No, no... ...no, no hago nada... O sea, se cree que los bailarines... ...estamos todo el día mirándonos al espejo... ...y al espejo... ...sin comer... Si tuviese el cuerpo que tienen algunas bailarinas... ...estaría todo el día mirándome al espejo... No, estamos mirando... ...pero estamos mirando al espejo... ...para ver lo que hacemos mal... ...no para... ...quizá como las modelos... ...para ver lo guapas que son... ...aunque las modelos también... ...me imagino que se miran para ver... ...lo que hacen mal... ...y hacerlo mejor... ...para rectificar y mejorar... ...pero... ...yo no hago nada... ...yo... ...bailo y ensayo... ...esayos... Genética, genética... ...no, genética no... ...y comes... ...desde siempre que... ...haces ejercicio... ...pues te mantienes más en forma... ...pero... ...es genética, Sara... ...a nosotros pues es que... ...es la clásica frase de... ...que te ven comer... ...comer y te dicen... ...¿y dónde lo echas? ...pues eso es lo que nos pasa... ...eso es lo que nos pasa... ...bueno, pues... ...Nacho, muchísimas gracias... ...mucha suerte... ...aunque, bueno... ...la suerte es absurda... ...porque la vas a tener... ...o sea, vas a triunfar... ...bueno... ...y nada, que vengan más... ...hombre, vengan más... ...por aquí... ...con montajes... ...es verdad... ...si tenemos éxito... ...y me llamo para otro año... ...estoy seguro... ...y si no te llamo yo... ...muy bien... ...muchas gracias... ...Nacho Duato... ...a vosotros... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...sabes...